Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estoy especialmente contento porque he pedido, como sabéis que me gustan mucho las desbrozadoras y los vídeos sobre ellas están teniendo bastante éxito. Me he puesto en contacto con 4 o 5 marcas, que son mis marcas favoritas, para ver si me dejaban algún material para hacer algún vídeo totalmente gratuito, de forma independiente. Y bueno, en cuanto a desbrozadoras a baterías eléctricas, mi opción número 1 la verdad es que era Bosch, porque tiene un tipo de desbrozadoras desde más pequeñitas hasta más profesionales y bueno, en tema de motores eléctricos lleva muchos años de recorrido. Así que nada, de aquí darle las gracias a Natalia del departamento de marketing que me la ha enviado, ha sido súper profesional y muy rápido y vamos a empezar con ella. Vamos a hacer ahora el unboxing, vamos a ver lo que trae la desbrozadora y la probaré estos días, veré cómo va, las sensaciones y ya grabaremos un vídeo con ella trabajando. La desbrozadora que yo pedí además es esta desbrozadora GFR18V23, es una desbrozadora ya a nivel profesional, tiene desbrozadoras más pequeñas, pero yo la verdad es que tenía muchas ganas de probar esta porque es una desbrozadora ya con potencia. Vamos a abrirla, por aquí viene la batería, ahora después la veremos, abrimos la caja y vemos lo primero, bueno aquí tiene el libro de instrucciones, la desbrozadora en sí, que viene ya montado con el cabezal de hilo. Luego veremos ya cuando la estemos probando las ventajas que tiene este cabezal de hilo en concreto, es una desbrozadora muy ligera, luego es verdad que con la batería sube, pero tiene un peso de poco más de 3 kilos, la verdad es que se nota bastante ligera. Vamos a ver qué más trae por aquí, aquí vemos el disco, todo esto viene incluido ya en la propia caja, el disco de 23, luego probaremos tanto con hilo como con disco, vamos a dejarlo aquí. Aquí viene el protector, aquí viene el arnés, luego nos lo probaremos y lo ajustaremos para que vaya a la altura ideal. Y bueno, viene aquí otra pequeña manual y aquí en esta bolsita nos trae incluido. Para sujetarla, vamos a ver, también más elementos. Una pequeña caja con las herramientas básicas que necesitamos para apretar las tuercas y ajustar para poner el cabezal de disco. Vale, todo esto para poner el cabezal del disco. Y ya está. Ahora, importante, la batería hay que ver si viene incluida o no, porque esta batería es una batería AMP Share de Bosch que tiene una ventaja. Esta batería vale para cualquier herramienta profesional de Bosch, es de 18 voltios y 4 amperios, luego las hay de más amperios. Si necesitas usarla más, probaremos a ver cuánto nos dura y os lo diré. Y no solo vale para Bosch, vale para toda la alianza que tienen con muchas más marcas. Entonces, la ventaja que tiene es que tú puedes tener ya la batería y no tener necesidad de comprarla. Aquí, bueno, vemos la batería. Es un tamaño bastante pequeñito y tampoco pesa mucho. Viene con su cargador. Ahora la pondremos a cargar para que esté a tope. Y simplemente habría que meter la batería aquí. Que haga clic. Yo creo que ya vendrá un poquito cargada. Apretamos. Vemos que el ruido es casi inexistente. Tenía muchas ganas de probar una de plazada eléctrica. Es la primera vez que pruebo porque el ruido, como veis, y al instante arranca. Bueno, vamos a dejarla. La cargamos. Y la vamos a poner en funcionamiento. Ya os digo, diré si me gusta o no me gusta. Con total independencia.